en sus hombros la bandera del merengue se pasea alegremente por el mundo amigos de necio tv y los compas puntocom con nosotros el cuco toño rosario buena noche mi hermano buena noche el palo de ciotv oye huáscar de acá porque aquí porque aquí porque aquí no yo creo que esto yo tú pertenece a ese club lo necio tv tesorero tesorero es un saludito para toda la gente de necio tv contentísimo el novio dímelo papi tranquilo mirando que está arrollando esa nueva producción cuéntanos estamos acabando estamos usando contentísimo muy feliz un saludito para todos los dominicanos para todos los latinos los boricuos y para toda la gente de aquí de new jersey del mundo saludito para todos los de necio tv toño con qué equipo de trabajo tú estás trabajando últimamente porque se ha notado un cambio un par de años atrás como como que hubo algo medio rezagado los proyectos pero ahora ahora te vemos arrollando por todas partes cuéntanos de eso bueno porque estoy deseo estoy necio 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 tv es que estamos trabajando con un buen equipo ahora gracias a dios estamos trabajando con mi representante huáscal enrique estamos representantes ahora trabajando con gente muy importante con gente que me están cuidando mucho contentísimo con la gente que me quiere mucho el trabajo va para la para todos mis fans ese es mi trabajo por lo que me quiere mi fanático hasta qué tiempo se mantiene aquí en eeuu tengo entendido que va a visitar varias ciudades si voy de aquí voy para las vegas voy para los ángeles voy para los ángeles para miami para clíverán clíverán para boston para todos los para todos los estados estados unidos estoño tú sabes que tú crees ha sido bueno o malo el internet para la música e para la industria de la música para la industria de la música mira todo tiene su pro y su contra no ha sido bueno ha sido bueno haya sido malo y bueno pero más bueno que malo un mensajito a los usuarios de necio tv y los compa puntocom a punto con un saludito para todos los compa de punto con y para los necio tv tu cuquito la y lo quiero muchas veces al obvio hasta siempre al obvio arrollar para el escenario el más duro el cuco doño no 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 no